Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con bases de operaciones instaladas en municipios conflictuados de Tierra Caliente, la Policía Federal busca inhibir la operatividad de organizaciones delictivas en la red carretera de Michoacán. Fortalecer y garantizar el Estado de Derecho orientando al desarrollo económico, 1. Disminuir la incidencia delictiva 2. Limitar los espacios de operación de las organizaciones delictivas en la red de carreteras federales 3. Incrementar la confianza ciudadana en la Policía Federal Al encabezar el banderazo de arranque del operativo denominado Plan Estatal de Acción Invierno 2013, que inició a las 0 horas de este 13 de diciembre y concluirá a las 23.59 horas del 6 de enero del 2014, el coordinador de la Policía Federal de Michoacán se comprometió a garantizar la tranquilidad de los visitantes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Música Durante la administración del presidente Barack Obama, las deportaciones de michoacanos han aumentado un 30% en comparación con otros mandatos, informó Carlos Chávez Santa Cruz, secretario de inmigrante en la entidad. Dijo que la mayoría de las personas deportadas se quedan en localidades fronterizas del país para intentar retornar al vecino país del norte. De que en todo el periodo del presidente Obama, ya tomando en cuenta, el primer cuatrienio que tuvo de prueba de este punto, hay alrededor de 2 millones de deportados. De estos, nosotros tenemos considerados más o menos en el Estado, que año por año, desde hace 5 para acá, han venido siendo deportados a menos de 40 años. Con la propuesta de una reforma migratoria entrampada, aumento en deportaciones, violación en sus derechos humanos y hasta falta de identidad, este 13 de diciembre se celebró en Morelia el Día del Migrante Michoacano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La autoridad universitaria no ha enviado ninguna propuesta al Congreso del Estado para reformar la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. En rueda de prensa, la Comisión de la Reforma Jurídica del Consejo Universitario aclaró que se ha circulado en medios de comunicación una propuesta para el año 2011, la cual nunca se concluyó ni se presentó ante el Consejo, por lo que no existe ningún acuerdo para la reforma de la ley orgánica. Jara Guerrero aseveró que no tiene ningún interés por reelegirse como rector de la Casa de Hidalgo, como se menciona en dicho documento, que no es oficial ni cuenta con el aval de la comunidad universitaria. Con información de redacción, informa Acosar TV. Como parte de las movilizaciones nacionales de grupos de izquierdistas en contra de la aprobación de la reforma energética, militantes del PRD marcharon desde la sede del partido hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, posteriormente acudieron al Congreso del Estado a manifestar su postura. El presidente de la mesa directiva de la 72 legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, recibió a los manifestantes que arribaron al Congreso en Michoacán para hacer el conocimiento de los diputados la postura del Partido de la Revolución Democrática ante las reformas realizadas por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En voz del líder estatal del PRD, Víctor Baez Ceja, los manifestantes expresaron que estas reformas resultan un daño al patrimonio de la nación y de la sociedad en su conjunto, por lo que exhortan para que la 72 legislatura no avale estas modificaciones a la Carta Magna y fije una postura que tome en cuenta la tutela de los bienes pertenecientes al país. Con información de redacción, informa Acosar TV. Con cuatro décadas de experiencia como comerciante en el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Morelia, don Ramón Jacobo Cruz asegura que el impacto de la crisis económica ha tenido que sus ventas superan el 50%. Con 63 años de edad y acompañado por su esposa y una de sus hijas, don Ramón señaló que la tristeza de las ventas este año apenas les alcanzará para recuperar el recurso invertido. Con información de Sandra Sáenz, informa Acosar TV. En gira de trabajo por Aquila y Caguayana, el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, se reunió con representantes de la Red de Paradores Ecoturísticos de la región, voluntarios de los campamentos tortugueros de la costa Anagua. Capacitación, promoción y rehabilitación de los techos de la palapa y construcción de accesos fueron algunas de las peticiones de los representantes de la Red de Paradores Turísticos de la costa Anagua al funcionario estatal. Monroy García constató la construcción de cabañas como otros servicios en el ejido del Ticuís y los avances de las obras en la construcción de un nuevo parador en la comunidad del Zapote de Madero, que será inaugurado el próximo mes de enero. En Ixtapilla se reunió con voluntarios de los campamentos tortugueros de Pomaro, Ostula, Coire, Maquili y La Placita, con quienes se comprometió a impulsar la propulsión de la tortuga marina. Con información de redacción, informa Acosar TV. La Secretaría de Seguridad Pública recibió 32 nuevos elementos operativos acreditables, mismos que se integran a los 400 policías incorporados a la fuerza de la dependencia gubernamental. En la clausura del curso Policía Estatal Acreditable, correspondiente al grupo 2 de 6 que se capacitan, el director del Instituto Estatal de Formación Policial, Guillermo Romero Robles, manifestó que la preparación de los policías garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad y eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Asimismo, con la presencia del subdirector de Seguridad Pública, coronel de Infantería, José Luis Castro Herrera, se destacó que con ello se logrará fortalecer la dependencia, sentado los cimientos de un nuevo modelo policial, que se distinguirá por su confiabilidad y eficacia. Con información de redacción, informa Cuasar TV.